Tú que ahora estás aquí y que escuchas esto, quiero desvelarte un secreto, un secreto importante. Tú eres maravilloso. Eres un ser humano que merece la pena, que lucha por lo que sueña, que se esconde tras una apariencia seria y responsable, que esconde al niño que desea jugar y reír. Tú has nacido para ser feliz, por favor date cuenta. Has nacido para disfrutar y para aprender. Quiero que te des cuenta que tú no mereces más sufrimientos innecesarios porque sabes aprender la lección de cada uno, de cada uno de esos sufrimientos cuando aparecen y sabes estar agradecido del mensaje que te han aportado. Tú como yo, los dos, tenemos miedos, pero ambos hemos aprendido a abrazarlos, a convivir con ellos y a sacarles el máximo partido convirtiéndolos en amigos que no nos limitan. Tú sabes querer bien, primero a ti, después a todos los que te rodean, pero siempre partiendo de ese amor auténtico e infinito conectado con tu esencia. Tú te lo preguntas muchas veces. Es más, entras en el desconcierto de no saber o de creer que no sabes quién realmente eres, pero hoy te digo que eso es parte del juego de la vida, del juego del ego, del juego de la provocación, del juego de la supervivencia, del juego mediocre al que nuestro entorno cada día más nos provoca jugar. Pero tú no eres ese juego. Puedes jugar al juego. Desde tu esencia puedes conectar y decidir que vas a jugar al juego al que juega la sociedad, al que juega este entorno absolutamente loco, complejo y corrupto. Puedes decidir que juegas a ese juego desde tu esencia, darte cuenta de que no eres el juego. Y sabes, cuando te lo preguntas sabes que tú eres suficiente y que ello te da la oportunidad de disfrutar de todas las circunstancias de tu vida, aquí y ahora, porque sabes que ni el pasado ni el presente existen y desde ahí te lanzas a abrazar a la gente de corazón, sintiéndote unido a ellos, dando lo mejor de ti. Te digo algo, te digo algo aquí y ahora, y es que tú, si tú, tú que lo escuchas, mereces la pena. Y no te apartes del abismo, no te apartes de la incertidumbre, no te apartes de cuestionarte todo lo que te sucede, toda la vida que tienes ahí alrededor tuyo, porque también puedes caer. Yo he caído millones de veces, pero seguro que tú también te levantas con fuerza y te miras y decides volver a empezar con la ilusión de la primera vez. Y estoy convencido de que cada mañana, en ese instante en el que la vida renace, en el que la vida vuelve a comenzar, tú le agradeces que comience de nuevo con toda la incertidumbre y con todo ese matrix alrededor. Pero le agradeces poder respirar, le agradeces poder sentir tu cuerpo, le agradeces esa ducha, le agradeces tantas y tantas cosas. Y sabes que la vida es cambio continuo, sabes que el tiempo es relativo y que cada instante el aquí y el ahora es una vida completa que pasa corriendo y deprisa cuando estás disfrutando y cuando no disfrutas, cuando las reglas del juego te agarran fuerte y te tiran para abajo. En ese instante doloroso que tenemos todos, que he tenido yo millones de veces y que tú seguro que también sabes. Y cuestionatelo porque realmente lo sabes. Que ese no eres tú. Hoy has venido y ahora mismo quiero, por favor, quiero que recuerdes que eres un ser de luz, un ser humano maravilloso que tiene y comparte maravillosos sentimientos que nacen de tu interior, que se emociona con una canción, que ríe con un chiste malo, que sufre con el dolor de otros, que ayuda a quien lo necesita y cuando lo necesita. Y hoy y ahora, aunque solamente sea por este instante, aunque solamente sea este ratito que estamos pasando juntos, por favor, recuerda algo, porque lo sabes, recuérdalo. Y es que tu vida es tuya. Tu vida es tuya contigo en el centro, pero a la vez, tu entorno, la gente que amas, la gente que quieres, la gente que te acompaña, la gente que te ayuda, todos ellos son los que la hacen aún más grande. Por lo que nunca dejes de ayudar, de compartir, de abrazar, de querer, de reír, de brindar, nunca dejes de estar, de ser, con los tuyos, nunca, nunca te atrevas, nunca te permitas, el fallar a la gente que te ayuda y que te quiere, nunca dudes en agradecerles, en agradecerles todo aquello, que hacen desde el amor por ti. Ahora estoy seguro que ahora que has escuchado este secreto, estoy seguro que lo recuerdas, incluso estoy seguro que ya lo sabías, aunque quizá esta mierda de sociedad te ha sacado de él, te ha desconectado, te ha llevado a otro territorio y te ha hecho competitivo, envidioso, miedoso, celoso, pero esa mierda de sociedad que no eres tú. Y quizá, ahora te des cuenta de que lo tenías demasiado escondido dentro de ti y que por ello, ahora, hoy, te ruego que lo desenvolves, que le quites las capas que has ido colocando a lo largo de este tiempo, de estos años, por encima de tu esencia, que cierres tus ojos, que sientas intensamente en ti el contenido del secreto que ahora compartimos porque lo mereces y quizá ahora lo estés necesitando. que lo haces. Gracias por ver el video